¡Vamos! ¡Vamos, Melina! ¡Vamos, Melina! ¡Vó, Ana! ¡Vá, Ana! ¡Cacléia! ¡Defensa, defensa! ¡Caclé! ¡Caclé! ¡Está preparado para la ¡Caclé! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Sí, yo estaba cerrando. Estaba... Tatoando, no lo mismo. Estaba demostrado. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Apoia! 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 ¡Vai buscar! ¡Bongati! ¡Bom trabalho! ¡Vamos, Melina! ¡Vamos! ¡Defensa! ¡Vamos! ¡Ey! ¡Menina! ¡Ole! ¡Vá girar y va a jugar en ella! ¡Vá a jugar y va a jugar en ella! ¡Vá en medio del corredor! ¡Vá! 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 ¡No te estás diciendo! ¡Vá! ¡Vá! ¡Comunicación! No pasa. ¡No pasa! ¡No pasa! ¡Buer �a! ¡Esa es! ¡Cuidado aquí! ¡Cuidado aquí! ¡Seguradame! ¡Fregidame! 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 ¡Fregidame!